Hola queridos amigos, quería compartirle algo hoy, algo bastante específico. Si estás a punto de llevar adelante un proyecto, un nuevo trabajo, o algo que te gustaría hacer, sea un hobby, lo que fuere, no te pierdas este video. Nos vemos enseguida. Me gustaría hablar sobre las personas que están pensando en un nuevo proyecto, una nueva actividad laboral, o un oficio, y de alguna forma podemos decir que no podemos estar ubicados en dos lugares distintos, muy distintos. Uno es movilizados por el miedo de qué pasará mañana, qué pasará el año que viene, qué pasará después con mi vida, podré seguir pagando lo que estoy pagando, sostenerme económicamente, a mí, a mi familia, a las personas que me siento responsable. O entender el cambio de trabajo como una parte de la vida, de crecimiento, de exploración también de la persona, buscar eso que me gusta, que me agrada. Entonces podemos estar movilizados desde distintos lugares. Y voy a robar ideas de mi querido maestro y amigo Raúl Caballero. ¿Qué tiene que ver con el miedo y el entusiasmo? Son dos conceptos totalmente distintos. Uno puede estar movilizado desde el miedo a qué pasará. Y vamos a ver que tiene consecuencias distintas, porque procede de una forma distinta en la persona. O podemos empezar a buscar nuestro camino desde el entusiasmo, desde la curiosidad. Y eso va a generar resultados completamente distintos. Completamente distintos. Entonces si yo estoy ahora pensando, digo, voy a cambiar mi oficio, o voy a tener un oficio, tratar de construirme un oficio, porque tal vez todavía no lo tengo. O quiero cambiar de trabajo, porque creo que es el momento. O no importa, o voy a hacer algún tipo de actividad, o voy a desarrollar un emprendimiento. Lo ideal sería estar movilizado desde lo que es el entusiasmo, la curiosidad. La curiosidad que también ayuda a generar ese entusiasmo, que es el motor de la persona. El motor que nunca se debe perder. Como los chicos. Los chicos son entusiastas por naturaleza. Los chicos, todo le da curiosidad. Tienen curiosidad por todo. Y eso es admirable. Y lamentablemente a veces, con los años, la persona adulta lo pierde. Muchas no, por suerte. Pero a veces se pierde, ¿no? A través de los desánimos, de las cosas que no salen bien. El no saber cómo gestionar las emociones. Por eso es importante trabajar sin cointilación. Nos da herramientas para poder llevar adelante la propia vida, ¿no? La propia vida en las distintas etapas de la vida. Entonces, si yo emprendo un proyecto desde la curiosidad, buscando desde la curiosidad, empujado por el entusiasmo de querer hacer cosas, cambiar, nuevos objetivos, aprender. El aprendizaje va a ocurrir sí o sí. Porque el entusiasta busca, busca, busca. No espera que le den servido. Sino que es un buscador, ¿no? Es un buscador. De lo que sea, de conocimientos, de habilidades nuevas. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje está garantizado de alguna forma. Porque va a aprender sin darse cuenta, prácticamente. Recorriendo el camino. Y ese aprender, ese aprender, nos va a llevar también a la acción. Porque una vez que nosotros empezamos a adquirir conocimientos, empezamos a saber de qué se trata. Esto es nuevo. Que nos entusiasma. Vamos a querer ponerlo en acción. Después saldrá bien, saldrá mal, saldrá regular. Esa es otra cosa. Que tampoco es el objetivo que todo salga bien, ¿no? A la primera. Nos gustaría que sí fuese. Pero la vida tiene ese condimento que a veces es un azar, ¿no? La mejor forma que podemos explicarlo es el azar. Nos saldrá bien, nos saldrá mal, nos saldrá regular. Pero el camino recorrido, el camino recorrido es la ganancia realmente del entusiasta. En cambio, la persona que trata de hacer cosas desde el miedo, por miedo a qué puede pasar, por miedo a que me quede sin nada, por miedo a no sé qué, es un camino distinto. Ese camino generalmente está envuelto en apatía. Por eso son personas que les cuesta interiorizar sobre ese tema que decidieron, en el que hicieron trabajar, en el que se dieron a ahondar. Les cuesta buscar información, les cuesta encontrar el tiempo para hacerlo. Les da fiaca, ¿no? Como se dice vulgarmente. Ponerse a estudiar lo que tiene que ver con eso, eso nuevo que se está emprendiendo. Lo deja pasar, lo deja pasar, ¿no? Después lo voy a hacer, que me tenga tiempo, ahora no tengo ganas. Mejor me pongo buena película, pero no tengo ganas de ponerme a leer eso que estoy haciendo. Esa apatía, ¿no? Esa apatía que envuelve a muchas personas, a muchísimas personas. Por eso creo que es importante observarse y ver desde qué lugar hacemos las cosas que hacemos. Si hay entusiasmo, es muy probable que estemos por el buen camino. Si hay apatía, puede ser que sea desde el miedo. Y no queda solamente en la apatía, sino que hay otra cosa más que aparece, que se llama vulnerabilidad. La persona que está desde el miedo, desde la apatía, siente vulnerabilidad. Porque al final, no se siente capaz de llevar adelante ese trabajo, ese nuevo oficio, de ir a golpear la puerta de una posible empresa empleadora. No se siente capaz, se siente vulnerable. Entonces son situaciones distintas. La de la entusiasta, con su energía, con su gana de aprender, con su gana de llevar las cosas que aprende a la acción, no es la misma que una persona que tiene miedo, que se siente vulnerable, y que aparte, no colabora en nada con la apatía. Bueno, ojalá que esto les sirva de alguna forma para verse, ustedes mismos, y ver si están llevando adelante un proyecto, o lo quieren hacer, o están en un nuevo trabajo, o están pensando en un oficio, en una carrera, desde dónde lo están haciendo, desde qué lugar, desde el entusiasmo, la curiosidad, o de la parte negativa, podemos decirle, que sería el miedo, la apatía, la vulnerabilidad. Nos vemos en la próxima. Un gran abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!